Los hospitales españoles registran un 8,5% de errores clínicos. Son datos del Estudio Nacional de Elementos Adversos. Hay errores inherentes al ejercicio profesional, como puede ser una reacción adversa a un tratamiento, pero hay otros que se pueden evitar. Un 43% son eventos adversos evitables. Esta parte de incertidumbre de la atención sanitaria es la que sí que está en manos de las organizaciones sanitarias y de los profesionales y que se puede actuar sobre ellos. Errores clínicos que suponen un millón y medio de años de sufrimiento. Con bajas y discapacidad en los pacientes en toda Europa. Y un gasto de 15.000 millones de euros anuales. Para el caso de España estamos hablando de aproximadamente 1.050, 1.100 millones de euros anuales. Que esto hemos presentado un poco el equivalente, porque es una magnitud que nos perdemos, 3,8 hospitales como el de Alicante, en el que estamos esta mañana, personal, gastos de funcionamiento, inversiones, etc. cada año. El enfermo es el primer perjudicado, el que más sufre. La segunda víctima es el profesional sanitario. Y ese desarraigo con la profesión, esa sensación de sentirse un poco inútil, ese cuestionamiento por parte de otros profesionales, etc. hace que dude, que le genere conflictos internos. El Departamento de Enfermería del Hospital General de Alicante analiza desde el 2008 indicadores de seguridad en pacientes con encuestas y medidas correctoras. Hay que poner barreras para evitar que suceda ese evento adverso. Entonces, por la información al paciente, el código de colores en las pulseras, es que todo eso son medidas y barreras que se están poniendo, el lavado de manos, seguir formación. Estamos haciendo las sesiones clínicas famosas. Se han formado a más de 16.000 personas desde el año 2011 en sesiones clínicas de la propia enfermería. Barreras que han conseguido reducir más de la mitad de los errores en úlceras, pasando de un 4,5% a un 2%. Trabajo con seguridad que ahorra gran sufrimiento al paciente y coste psicológico al profesional.